Capítulo 13 Conozco vuestro dolor y sufrimiento porque los he vivido, me alegro con vuestra alegría y lloro con vosotros en vuestro dolor, nunca os abandonaré. Del mensaje de Nuestra Señora del 2 de Mayo del 2015 Durante esos días estaba preparada para morir en cualquier instante, esperaba que todo llegara a un punto en que me matarían, desaparecería de la noche a la mañana, como el abuelo mate, sin embargo no tenía miedo a morir, porque entonces podría estar con la bienaventurada madre, para siempre. Nunca cedí, veía a Nuestra Señora y nadie podía convencerme para negar dicho milagro, Nunca renegué de mi fe, mediante la oración Dios me dio la fuerza para continuar. Me ayudó a crecer y a olvidar a la pequeña niña mimada, que una vez fui. Mi madre siempre me había dicho que no presentara oposición a los que me interrogaban, y que debía mantenerme callada, dijera lo que dijeran. La mayor parte del tiempo seguí su consejo, pero a veces no podía evitar defenderme. Una vez mi madre y yo teníamos que ver a un trabajador social, designado por el gobierno y cuyo papel debía ser supuestamente persuadirme para que negara las apariciones. Cuando entramos a su despacho, le encontramos recostado en una silla con los pies encima del escritorio, mientras se limpiaba las uñas. Sentaos, dijo, sin ni siquiera mirarnos. Nos sentamos enfrente a él, finalmente me miró y me estudió por un momento. Eres más bonita de lo que esperaba. ¿No crees que ha llegado el momento de madurar y de dejar de hablar de esa imaginaria amiga tuya? ¿Quién deseará casarse contigo? Es importante casarse. Puedo ser monja. De hecho, había considerado esta posibilidad. El hombre se levantó de un salto y me miró con sus fosas nasales dilatadas. ¿Qué han hecho las monjas por Yugoslavia? Me levanté también. ¿Y qué has hecho tú? Te sientas en una silla limpiándote las uñas. ¿Es esto contribuir? Asombrados por mi reacción, el trabajador social y mi madre me miraron con la boca abierta. Había llegado a un punto en el que ya no me importaba. Si la policía quería que yo no tuviera más apariciones, entonces tendría que matarme. Aunque pase por un valle tenebroso, pensé, ningún mal temeré. Casi todos mis antiguos amigos me habían abandonado y cada vez que entablaba una nueva amistad, los comunistas no tardaban en alejarla de mí. Una tarde me tomé un café con un chico serbio de mi instituto. Tuvimos una agradable conversación y después nos separamos. Esa noche, él me llamó a casa. ¿Quién eres? Me preguntó. Yo estaba confundida. ¿Qué quieres decir? Pues que en cuanto he llegado a casa, la policía ha venido a buscarme. Sentí dolor en mi corazón. Lo siento. ¿Qué te han dicho? Me han llevado a la comisaría y me han interrogado. Me han exigido que les dijera qué hemos estado hablando. En realidad, sobre nada importante, les he dicho, sobre todo acerca de la escuela y los deberes. Entonces me han preguntado, ¿te he hablado sobre la destrucción de Yugoslavia? Estaba asombrado. Pues claro que no les he dicho. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Sentí que sería mejor para todos que yo desapareciera. Estaba cansada de ser la causa de los problemas de la gente. La situación empeoró tanto que cuando paseaba por la calle, la gente que conocía se cambiaba de cera para no tener que saludarme. Tenían miedo de que la policía les acosara. A ellos también. Me acostumbré a estar sola. Había una persona que nunca me evitaba. Era nuestra vecina Pasha. Había visto a la policía venir y llevarme con ellos y no podía imaginarse a su pequeña rubia. Haciendo nada que fuera contra la ley. Un día le preguntó a mi madre qué estaba pasando. Mirjana ve a la Virgen María, dijo mi madre, sin estar segura de cómo reaccionaría Pasha. Ah, dijo Pasha, asintiendo y sonriendo. La bienaventurada Miriam. Mi madre le explicó toda la situación y Pasha escuchó con interés y respeto. Resultó que la bienaventurada madre es la única mujer mencionada en el Corán. Los títulos islámicos para María incluyen Shammai, la que ayuna, y Sidikai, la que confirma la verdad. El Corán incluso tiene ángeles que dicen, Mi historia era plausible para Pasha y ella la aceptó con amor. En lugar de distanciarse de nosotros, como había hecho muchos otros, se acercó aún más. La vez que vino un sacerdote para presenciar la aparición, ella estaba en nuestra casa. Pasha lo saludó con afecto y le besó la mano educadamente antes de irse. En otra ocasión, me detuvo en el pasillo y me miró a los ojos. Rezo por ti cada día, me dijo. Su apoyo fue un rayo consolador en una tormenta constante, pero nada me ayudaba a soportarlo todo como mis apariciones diarias. A veces, yo seguía con la policía cuando llegaba el momento de la aparición. Pero la Virgen siempre esperaba hasta que yo estuviera de vuelta en casa. Toda mi vida giraba alrededor de esos escasos momentos en que estaba con ella cada tarde. Era mi escape a la persecución e incluso a mis propios pensamientos. Cuando estaba con Nuestra Señora, no era yo. Me sentía una persona distinta, en otro lugar y en otro tiempo. Nuestra Señora hablaba sobre la importancia de la oración y el ayuno. Y nos invitaba a la conversión, a abandonar el pecado y a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Solo entonces podríamos conocer el amor verdadero, decía. El padre Ludevich Rubchit, que seguía visitándome en Sarajevo, escribió. La verdadera conversión significa la purificación o sanación de nuestro corazón. Porque un corazón corrupto o enfermo es la base de las malas relaciones que a su vez traen el desorden social, las leyes injustas y las constituciones de base. Sin un cambio radical del corazón, no hay paz. En otros momentos, durante mis apariciones diarias, Nuestra Señora hablaba sobre los secretos. Para entonces se había convertido en una fuente de gran curiosidad y especulación. Los seis estábamos juntos cuando empezó a decirnos los secretos, uno por uno. Poco puedo decir sobre ellos. Después de todo son secretos. Cuando Nuestra Señora me confió el tercer secreto, me permitió sin embargo revelar algunos detalles sobre el mismo. Tal vez porque le habíamos pedido en muchas ocasiones que dejara una señal. Puedo decir esto. Cuando los acontecimientos que hay en los primeros dos secretos sucedan, Nuestra Señora dejará una señal permanente en la colina de las apariciones, donde se apareció al principio. Todos podrán ver que no ha sido realizado por mano humana. La gente podrá fotografiar y grabar la señal, pero para poder comprenderla del todo, para vivir la experiencia de corazón, tendrán que ir a Medjugorje. Verlo en primera persona, con sus ojos, será más hermoso. Los seis videntes no hablamos entre nosotros sobre los secretos. La única parte que compartimos en común al respecto es la señal permanente. No puedo hablar acerca de los detalles de los otros secretos antes de que llegue el tiempo de revelarlos al mundo, excepto decir que serán anunciados antes de que ocurran. Cuando los acontecimientos tengan lugar, tal como se predijo, será difícil incluso para el más reticente de los escépticos dudar de la existencia de Dios y de la autenticidad de las apariciones. Todos ellos son para el mundo. Ninguno de los secretos es para mí personalmente. La Virgen transmitió la mayor parte de los acontecimientos de los secretos mediante palabras, pero algunos me los mostró como escenas de una película. Cuando vi estos destellos del futuro durante las apariciones, la gente que tenía cerca a veces notaba las intensas expresiones de mi rostro y luego me hacía preguntas. Cada secreto ocurrirá exactamente como me había sido transmitido, con una excepción. Estaba sola en nuestra casa cuando Nuestra Señora me confirmó el séptimo secreto. Su contenido me inquietó mucho. ¿No se puede disminuir el secreto? Le imploré. Reza, fue su respuesta. Reuní amigos, parientes, monjas y sacerdotes para rezar y ayunar con la intención de cambiar el séptimo secreto. Y lo hicimos intensamente y con convicción. A menudo nos reunimos en Sarajevo como grupo para rezar por ello. Ocho meses más tarde, durante una aparición, le pregunté de nuevo a la Virgen acerca del séptimo secreto. La Virgen también me enseñó a aceptar la voluntad de Dios en mi propia vida. Aunque era muy difícil vivir en Sarajevo, los problemas siempre se resolvían de algún modo. Nuestra Señora nunca dijo claramente que me ayudaría, pero sé que estaba cerca de mí. Notaba constantemente sus intervenciones. Si una situación parecía perdida, de repente se abría una puerta. Si me sentía sola, alguien venía a ayudarme. Empecé a ver cómo actuaba Dios a través de gente distinta. Mis padres también empezaron a sentir su protección. Frustrados por mis negativas a doblegarme a sus presiones, los comunistas empezaron a intimidar a mi padre. Oficiales del partido le dijeron que si no podía callar a su hija, perdería su trabajo en el hospital. Nuestra familia dependía de su sueldo, pero mis padres nunca me dijeron que me callara sobre la Virgen. Al contrario, ellos sufrieron y aguantaron. Los comunistas, obviamente, no estaban contentos. Unos inspectores de policía fueron al hospital y le dijeron al director, que era serbio y comunista, que mi padre tenía que dejar el trabajo inmediatamente, a causa de las actividades religiosas de su hija. Pero Joso es amado aquí, dijo el director, y es un trabajador ejemplar. No hay nada que discutir, dijeron los inspectores. El director se levantó. Si Joso se va del hospital, entonces yo también me iré, y todo el sistema se derrumbará. ¿Es lo que queréis? El apoyo del director salvó el trabajo de mi padre. Seguramente es una señal de la Virgen, dijo mi padre, cuando una persona con creencias distintas a la tuya te apoya. Antes de las apariciones, nunca le había oído hablar de ese modo. Era bello ver crecer la fe de alguien, pero nada comparable con ver a mi propio padre abrazar los mensajes de la Virgen. Sin embargo, empecé a notar que sus ganas aumentaban a medida que pasaban los días. La policía también interrogó a mis padres. Amenazaron con encarcelar a mi padre y desalojarnos de nuestro apartamento, propiedad del Estado. Sin mis actividades religiosas no cesaban. Sabíamos que podían hacer prácticamente todo lo que quisieran. En el sistema comunista no podíamos considerar nada nuestro. Esa noche, mis padres discutieron sobre lo que tenían que hacer, en lugar de pedirme que dejara de hablar de mis apariciones. Decidieron separarse, o hacer creer a la gente que se separaban. Acordaron que, visto que el sueldo de mi padre era superior al de mi madre, él daría la impresión, en público, de que no aprobaba mis afirmaciones y que se habían separado de mi madre porque ella me creía. De este modo, él podría mantener su trabajo y podríamos vivir con su sueldo en el caso de que despidieran a mi mamá. No me gustaba esta idea, pero eran mis padres e intenté respetar su decisión. La policía encontró rápidamente otro modo de herirme y avergonzarme. Empezaron a venir a mi instituto. En cierto modo, era divertido. Cuando los coches de la policía aparcaban delante del edificio escolar, algunos de los estudiantes de mi clase huían porque pensaban que la policía venía a arrestarles. Pero la policía venía por mí. Me sentía avergonzada. Quería explicar a todo el colegio que yo no era una criminal. Después de cada duro interrogatorio, le pedía a Dios que me diera más amor y que me ayudara a entender. Llegué a creer que también los policías eran un instrumento. No estaba segura del por qué, pero me parecía que ellos debían ser como eran. No estaban, incluso cuando gritaban y maldecía. Señor, pensaba, cuán desesperada debe estar la gente. Cuánto dolor debe de haber en su interior. Solo un hombre miserable podía gritar a una chica o amenazarla con que la mataría. Nunca les odié. Al contrario, sentía piedad de ellos y le pedía a Dios que les diera paz. Calma sus corazones inquietos, rezaba. Guíalos a aguas tranquilas. Al rezar por mis verdugos, yo también encontraba la paz. Al cabo de un tiempo, cada vez que la policía me venía a buscar al instituto, yo volvía sonriente. Una de esas mañanas, algunos de los estudiantes de mi clase se dieron la vuelta y me miraron. —¿Quién eres? —preguntó un chico. —Los polis te cogen, pero vuelves con una sonrisa. ¿Qué pasa contigo? Sonreí. —La verdad es que no estaba realmente a solas con ellos. —Vale. —¿Y quién estaba contigo? —me preguntaron. Asra intervino. —Díselo Mirjana. Miré al chico a los ojos. —Dios estaba conmigo. —Él siempre está. Los estudiantes siguieron haciéndome preguntas. Les hablé de Jesús, de la Virgen y de la misericordia de Dios. A través de esa experiencia, me di cuenta de la diferencia entre predicar y evangelizar. Me dijeron que era distinta a otras personas, que yo era paciente y estaba llena de amor. Y aunque no necesariamente me sentía especial, era feliz hablándoles de mi fe. Cuando me preguntaron sobre Dios, se abrió una puerta que me daba la posibilidad de hablar con gente que normalmente no estaba interesada en la fe. Pero nuestra unión era más profunda aún. Todos en este instituto habían sido apartados y rechazados por la sociedad. Todos eran marginados y todos sufrían, pero nos ayudábamos entre nosotros, compartiendo desde apuntes hasta Burek un pastelillo croata relleno de carne. Me sorprendía cada vez que alguien quería ser amigo mío, con todas las cosas horribles que se escribían acerca de mí en los periódicos comunistas. Pero mis compañeros de clase me demostraban más amor que otras personas. Estábamos tan unidos que muchos de los estudiantes incluso prometían protegerme. Pero cada vez que la policía venía, ellos obviamente huían. Cuando el primer semestre acabó, estaba entusiasmada por si surgía la oportunidad de volver a Medjugorje. Por primera vez desde que el gobierno me obligó a irme, mi familia planificó las vacaciones para pasarlas allí con nuestros parientes y los párrocos nos invitaron a mí y a otros videntes a guiar el rosario en la iglesia durante la noche buena. Aunque la policía en Sarajevo me había prohibido volver a Medjugorje, sabía que era técnicamente legal para mí viajar dentro de mi propio país, por lo que corría el riesgo. Volver fue una bella experiencia y saboreé cada uno de sus instantes. Los rostros familiares de los lugareños, el fresco olor del aire, del campo mezclado con el olor de madera quemada, de la estufa, la sinfonía de oraciones e himnos a lo largo de sus calles. Por primera vez en varios meses podía tener un rosario en la mano en público y no tener miedo. Sentí que estaba de nuevo en casa. Encontrarme de nuevo con los otros videntes fue maravilloso. Habían madurado desde la última vez que los vi y sin embargo sus personalidades seguían siendo las mismas. Se asombraron cuando les conté las cosas terribles que la policía me había hecho en Sarajevo. Me di cuenta de que la persecución que habían sufrido en Međugorje era en comparación más leve. Me uní a ellos detrás del altar para la misa del gallo en Nochebuena. La iglesia de Santiago estaba abarrotada de parroquianos y peregrinos. El interior estaba adornado con un árbol de navidad, un nacimiento y velas. Sin electricidad durante la noche, la única iluminación, aparte de las velas, eran dos bombillas encendidas gracias a un pequeño generador. El celebrante principal esa noche era el padre Hoso Basig, un sacerdote franciscano nacido en Međugorje y que años más tarde viviría durante una década ayudando a los pobres de África, antes de su muerte en 2007. Antes de la misa, el padre Basig hizo que los seis videntes nos pusiéramos delante del altar para contar nuestra experiencia. Mientras escuchaba a los otros cinco repetir algunos de los mensajes que habían recibido, me sorprendí al descubrir que eran casi idénticos a los que Nuestra Señora me había dado a mí en las mismas fechas, pero mis mensajes eran algo más largo. Por ejemplo, cuando Nuestra Señora pidió a todos que ayunáramos a pan y agua los miércoles y los viernes, ella incluyó otras cosas cuando me lo dijo, como la importancia de la oración durante el ayuno y cuánto le gustaba a Dios que hiciéramos pequeños sacrificios. ¿Por qué? Me pregunté. Me daba la Virgen a mí más detalles. Para entonces también me había dicho más secretos a mí que a los otros. La humilía del padre Basig esa noche fue apasionada. Jesús nació a medianoche y transformó la noche en día. Dijo, murió durante el día y transformó el día en noche. Resucitó a medianoche y transformó la noche en día. Pero no se detiene aquí. Jesús permaneció para vivir entre nosotros. Siempre habrá cristianos en la tierra. Pero depende de mí y de ti, amado hermano y amada hermana, si hay más o menos. Mirando a toda la gente que había afrontado el frío gélido de medianoche para ir a misa, sentí que las apariciones de Nuestra Señora ya estaban dando resultado al aumentar el número de creyentes. Rezar en la oscuridad de la iglesia de Santiago en Nochebuena fue una bella experiencia, pero no podía eliminar un pavor persistente en mi corazón. Sabía que tendría que irme de Medjugorje antes de reemprender el curso en el instituto. Y la idea de volver a la cultura secular y fría de Sarajevo, en la que la fe era vista como una enfermedad mental, y donde los creyentes eran rechazados como leprosos, me producí escalofríos. Amado Jesús, recé, no quiero volver a casa, deja que more en la casa del Señor para siempre. Pensé en sus palabras en la Biblia, no os agobéis por la mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. Mi oración unida a la atmósfera de la iglesia me tranquilizó. Cuando se acercaba el final de la misa del gallo, mis ojos se llenaron de lágrimas, cuando el coro cantó Norodi Nam Se Kral Veski. Nos ha nacido el Rey Celestial, uno de los villancicos croatas más populares. Compuesto en el siglo XIII. Su letra es un testamento para la imperecedera fe de la gente del lugar. Oh María, Virgen Inmaculada, nos ha nacido el Rey Celestial en este nuevo año. Nos alegramos y al joven Rey rezamos. Le sigue San Esteban, el primer mártir de Dios nuestro Señor. En este nuevo año, nos alegramos y al joven Rey rezamos. Que Dios traiga salud y felicidad en este nuevo año. Que haya abundancia de todo. En este nuevo año, nos alegramos y al joven Rey rezamos. Levantarme la mañana de Navidad en Medjugorje me trajo recuerdos de los primeros días de las apariciones. Era maravilloso estar de nuevo con mis primos y mis familiares, con la casa llena de gente. Tuvimos una típica celebración croata y mucho más libre de lo que solía ser en Sarajevo. Era impensable que la gente de Medjugorje trabajara el día de Navidad. Mi familia de Medjugorje había conservado con amor las tradiciones navideñas de Jersecovina. San Nicolás había llegado y se había ido unas semanas antes. Llegaba no en Nochebuena, sino en la vigilia de su fiesta, el 6 de diciembre. El santo venía para llenar las botas de los niños buenos con regalos y sorpresas, pero él no viajaba solo. Si el niño no se había portado bien o no había limpiado bien sus botas, una maliciosa criatura llamada Krampus dejaba su tronco de madera. Cuanto más malo había sido el niño, más grande era el tronco. La gente celebraba otros días de fiesta y costumbres navideñas durante el mes de diciembre, pero en la magia de la Nochebuena estaba reservada al niño Jesús. Llegaba a las altas horas de la noche para traer regalos a todos los niños. Aunque los regalos eran una parte bonita de la Navidad, Dios era el centro de las fiestas en Jersegovina y las familias pasaban el tiempo juntas rezando y yendo a las celebraciones litúrgicas. Todas las tradiciones estaban de alguna manera arraigadas en la religión. Una de estas tradiciones, quemar un tronco de Badja, reunía a las familias para rezar durante la noche. El rito varía de región en región, pero en Jersegovina, normalmente, toda la familia se reúne alrededor de la chimenea. En la cocina exterior, donde se ahuma y curan viandas como el jamón, afuera, la cabeza de la familia prepara tres troncos y los reparte a niños diferentes. Uno a uno, los niños entran en la cocina con el tronco mientras los miembros de la familia les tiran granos de trigo. ¡Feliz nochebuena! Dice el primer niño y presenta el tronco al miembro más anciano de la familia, normalmente el abuelo, que lo echa al fuego. Momentos más tarde, el segundo niño entra y dice Feliz nochebuena y santo nacimiento de Jesús. Él también entrega el tronco al abuelo y lo echa al fuego. Por último, entra el tercer niño. Feliz nochebuena, santo nacimiento del niño Jesús y San Esteban. Dice Cuando los tres troncos están en el fuego, el abuelo reza en voz alta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras dice estas palabras, rocía un poco de vino en el fuego tres veces. Después de esto, todo el mundo dice Amén. El tronco representa una historia tradicional en la que los pastores de Belén hacen un fuego para calentar a María y a Jesús, recién nacido en el establo. Como conmemoración de este hecho, los miembros de la familia se turnan para una vigilia en solitario durante la noche para asegurarse de que el tronco no se apague. Otra parte importante de la Navidad es la comida. El día de Nochebuena es un día de ayuno, pero el día siguiente toda la familia se reúne para festejar. Preparar la comida de Navidad y comerla juntos como familia es una experiencia muy bonita. Y es sencillamente imposible celebrar la Navidad en Jersegovina si no se tiene gran cantidad de dulces navideños. Mientras el día se iba apagando para todos, yo me preparaba para mi aparición. estaba más emocionada de lo habitual. Después de todo, era el cumpleaños de Jesús. ¿Y qué madre no estaría llena de alegría por el cumpleaños de su hijo? Después de meses, tendríamos la aparición junto a los otros de nuevo. Me reuní con Ivanka, Vika, Marija, Iván y el pequeño Jacob en la iglesia. Después de rezar juntos, todos sentimos la presencia de Nuestra Señora. Apareció ante nosotros con un vestido dorado, brillante, que no se parecía en nada al que habíamos visto antes. El estilo era idéntico al gris que solía llevar, pero la tela parecía metal fundido, radiaba de oro y Nuestra Señora emitía las mismas lustrosas tonalidades. Describir su vestido como dorado apenas lo define. No hay palabras humanas que pueden expresar la belleza de ese color. Incluso las palabras color es inadecuada, a no ser que un color puede estar vivo e infunda emoción. Puedo decir, por ejemplo, que mi sofá es de color beige y esto en términos terrenales. Sería correcto, el color de su vestido, sin embargo, era como luz, pero una especie de luz etérea que se plegaba, fluía y ondulaba según el movimiento de Nuestra Señora y los sentimientos que ella quería transmitir. Los brazos de la Virgen estaban cruzados en la parte de delante del vestido, lo que parecía peculiar hasta que me di cuenta de que sostenía un niño, igual que la primera vez que la vi. No había vuelto a aparecer con un niño hasta ahora. Deseaba verle más de cerca, pero algo me impidió ver el rostro del niño. Amaos los unos a los otros, hijos míos, dijo la Virgen con una cálida sonrisa. Sois hermanos y hermanas. Entonces nos bendijo y se fue. Cuando recobré mis sentidos me sorprendí al ver que estaba en Medjugorje con los otros y no en nuestro apartamento en Sarajevo. La experiencia había sido tan intensa que había olvidado dónde estaba. Al día siguiente celebramos la festividad de San Esteban. La gente de Medjugorje celebra su fiesta el 26 de diciembre pasando el día con amigos y familiares. Según la Biblia Esteban era un cristiano que predicó en Jerusalén. Las autoridades del templo le acusaron de blasfemia y una multitud enfadada le apedreó hasta morir convirtiendo en el primer mártir cristiano después de la crucifixión. Ese día dije feliz santo al hermano de Marco Esteban. En la tradición croata el santo de una persona se celebra en la fiesta del santo de su nombre. A veces la gente recibe más atención en el día de su santo que en el de su cumpleaños y esto es especialmente cierto para Esteban porque el día del santo es una fiesta popular en el periodo navideño. Esteban cuatro años más joven que Marco era amable y alegre. A la gente le gustaba estar con él su atractivo era un reflejo de su personalidad. Esteban tenía una fe profunda. Continué yendo a Medjugorje ocasionalmente pero ya no volví a tener apariciones con los otros videntes. Cuando el segundo semestre empezó me asombré de las ganas que tenía de volver a ver a mis compañeros de clase. Los profesores fueron amables conmigo aunque todos eran comunistas. Tal vez era reconfortante para ellos tener en clase a un estudiante que se tomaba en serio los estudios. Por lo que sea parecía empatizar con mi situación. Mi profesor de historia me pedía a menudo que me pusiera en pie y me dirigiera a la clase sobre ciertas cuestiones y mi profesora de química una mujer musulmana solía acariciarme el pelo cuando pasaba por mi lado en la clase. La chica que tenía sentada al lado se inclinaba hacia mí y me decía bromeando te quiere para le susurraba un día la clase se alborotó y ella se enfadó hoy os habéis ganado a todos un cero en las noces. Decidí decir algo por favor no lo haga camarada profesora nos comportaremos bien ella me miró con ternura no estaba hablando de ti querida no tenéis por qué preocuparte la chica que estaba a mi lado se inclinó de nuevo hacia mí lo ves te dije te quiere un día las autoridades me llevaron a Medjugorje para que me examinaran los médicos junto a los otros videntes duró todo un fin de semana y no me quedó tiempo para preparar un examen de matemáticas programado para ese lunes por la mañana no pude decirle a mi profesor de matemáticas que las apariciones me habían impedido estudiar por lo que acudí al instituto sin haberme preparado un chico llamado Seco Pasig que tenía el mismo examen pero a una hora distinta me dio sus apuntes con todas sus notas úsalo durante el examen pero que no te pillen me dijo no es culpa tuya si no has podido estudiar cuando me senté e intenté esconder los apuntes de Selig en mi pupitre estaba tan nerviosa e incómoda que no paraba de moverme no podía hacerlo entre los 35 estudiantes que éramos el profesor notó mi nerviosismo se acercó a mí cogió el cuaderno de apuntes y cuando lo abrió vio una escritura masculina y el nombre de Seco Pasig quería morirme explícame esto dijo me sonrojé lo siento en lugar de castigarme como habría esperado puso el cuaderno de apuntes abierto encima de mi pupitre de modo que fuera más fácil para mí leerlo escucha dijo en voz baja te dejo copiar todo y te subiré la nota según lo bien que copies cuando se fue respiré hondo y miré el cuaderno de apuntes me seguía sintiendo incómoda las respuestas estaban ahí ante mí y el profesor me había dado permiso para copiarlas pero sentí que no estaba bien hacerlo cerré mi hoja de examen y salí corriendo del aula al día siguiente me senté en la clase de matemáticas mientras el profesor decía las notas esperando oír el insuficiente que sabía que me merecía mirjana dijo notable de verdad dije sorprendida no había conseguido acabar nada del examen una chica saltó de la silla no es justo profesor camarada a mí me ha puesto un bien y he estudiado toda la noche cómo puede tener mirjana un notable si casi no sabía nada siéntate dijo el profesor yo soy el que corrijo los exámenes no tú más tarde intenté entablar amistad con esta chica y nos hicimos amigas pero ella continuamente intentaba persuadirme de que hicieran ovillos durante la clase de matemáticas yo le decía que no pero ella insistía y al final para complacerla acepté estaba sentada con ella tomando un café en lugar de estar en clase y me sentía tan culpable que no conseguía disfrutar el momento ella se estaba riendo y contando una historia divertida cuando sus ojos se helaron al ver la puerta de entrada dejó de hablar qué pasa le pregunté está aquí susurró quién está aquí me volví y en un sentimiento de vergüenza me sobrecogió nuestro profesor de matemáticas estaba entrando por la puerta escondí mi rostro y miré a mi amiga rápido escondámonos debajo de la mesa demasiado tarde nos ha visto unos instantes más tarde sentí una mano en mi hombro qué os gustáis beber dijo el profesor de manera sarcástica claro está de nuevo me puse colorada al día siguiente en el instituto miré el registro de asistencia a clase y vi que el profesor había justificado mi ausencia pero no la de mi amiga parecía injusto camarada profesor si ella está castigada yo también debería estarlo le dije no eres el tipo que hace novillos me respondió sé que tu amiga te impulsó a hacerlo la verdad es que él conocía mi situación la policía me había sacado del instituto para tantos interrogatorios que había perdido un número excesivo de clases ese año había perdido incluso días enteros porque a veces me sacaban de clase por la mañana y no me dejaban libre hasta en la tarde nunca sabía lo que traería consigo cada nuevo día y esto era exactamente lo que querían los comunistas mantenerme en un estado perpetuo de perplejidad la policía esperaba obviamente que yo suspendiera debido a mi escasa asistencia pero mis profesores no permitieron que esto sucediera en la fotografía yo era una niña particularmente tímida por lo que cuando empezaron las apariciones me tuve que acostumbrar rápidamente a ser el centro de atención y la extracción Gracias por ver el video.